La hora de no pajearse Son las 3 y media La hora de la paje Digo la hora de la no paje Que me esta viendo que estoy cansado Y mi cuerpo esta estresado Yo soy una avioneta Mira como vuelo Hey estamos en el stream gente Estamos en el stream Estoy en el stream en youtube Toma stream Soy una avioneta Mira como vuelo Copyright 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 Comparade Вас Soy una avioneta, mira como vuelo Cuando yo voy a ver al Nox Paladins simplemente miro pa'l suelo Lo hacemos desde el inicio bajo Improvisar Si me miras caminando por Hollywood Probablemente fumando una Hollywood We don't complain, we don't understand El pobre, el pobre simplemente, lo hago así Por ejemplo, esa canción la cantó en mi compa el JCOC ¿Escuchas JCOC? Otro diama que no mejoró, la guerra puta vacía sin tu rostro Para que la plata cita de mi oro Para que la vida así la vivo solo Ya Raining day, vroom vroom Sale a derrapar por la carretera Mira chihuahua que su piche madre Ya, ya Soy una avioneta, mira como vuelo Oigan, pero pongan su stream en, pongan su audio en mi stream también Sí, pónganse el audio en el stream Uhhh... Porque le jugué el guambi-1 a los tipos. Eh, yo se iba a convencerle a que no me quité golpes. Ah, huevos, sí. Sí, por eso te estaba diciendo que te metieras a descargarte Cold, ¿verdad? Sí, sí te dijo, así te dijo, no te hagas. Ay, Gael, ya, no te hagas mamón, pues ya sé lo que te dijo, güey, lo conozco. Ya, no seas mamona, nada más no te metas, güey, no seas culo. Ah, Rick, parece falso. Y luego nadie me puede pasar igual chingada madre. Oigan, ¿y si ponen su audio en el stream, foto? Sí, pero ponen el audio en el stream del palaje. Ay, qué foto. Y te mamás, te mamás, te mamás. Cárate, me voy uno a DC, estoy practicando un poquito en remo. Ahí me voy uno a micro. Y tengo miedo de que mi pinche stream se le chingue. Mira, mira, puedo aplaudir y que mi destra se vaya para arriba. Oigan, ¿y qué tan reno mi novia? ¿Qué? ¿Qué tan reno mi novia? ¿Cómo? ¿Qué tan reno mi novia? Ah, Luyan no. Cárate de ser la verdad. Perdón, es que no somos simps. Ah, pero yo bailé con mi, ¿no? Que no con otras novas, que tú si lo seas es peor. ¿Qué es eso? ¿Qué poco del fútbolista en realidad? Qué poco del fútbolista en realidad. Qué poco del fútbolista en realidad. No amigo y la re bien feo. Vamos a ver si me cambio de configuración un poquito más alta. ¿Tu configuración de cuánto la tienes? ¿De la de puntado para ahí? Este... Ay, no me acuerdo. Creo que lo tengo hace... ¿De ADS? Ah, de ADS. Lo tengo en... Es que los tengo variados. Lo tengo hasta el 113 el último. ¿Y las normales, las chiquitas, las holográficas? A 60, 75, 70 y 75. ¿Cómo puedes controlar eso? ¿O está más fácil? Bueno, para mí está más fácil. Es que yo lo tengo bien bajo, yo lo tengo 20. Es que todo hace jugar... todo hace jugar muy, muy lejos de la calle. No, no juego lejos, lo juego bien cerca aquí atrás. Ah, es que todo, tranquilo. O sea, digamos que estoy a... un metro por aquí, ¿no? Sí. Oh, no, amigo, se me salió. Vente acá donde estoy yo, hay una... hay una aldea. Vente, vente acá, güey. Tengo una aldea. No, no, no. ¿Dios, lupo? ¡Wha! ¡Nos hacemos la casa otra vez en el... en el... en el... sub... ...en el sub... ¿o qué pelo? Ok Bueno, estoy intentando tener este Quiero tener una sensibilidad buena Pero es que no me gustan tanto las altas Es que, o sea, esa sensibilidad No trae cuas a ella, güey Nadie te tiene que... O sea, no es como que alguien la tenga Ajá, alguien, tú tienes Ahora sí que tú tienes que Reinicia tu ¿Tienes el pico, tú? ¿Tienes el pico, tú? Va, va, va La subí a 20, bro A ver, ¿cómo voy con 20? Soy el atleta Tengo el mando ¡Ah! ¡No! Vale, güey, güey Me pegó a uno de los aldeanos por accidente Ah, no, pero el golem no me hizo nada Así que me fue El tapado, güey El tapado, malabé Tú, güey, no te pones a nadie Intentro, güey O sea, no, 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 no bro que pedo con mi sensibilidad si es que si ya se pero nada mas que es que no me gusta jugar así con es que güey es que escúchame, tengo un problema, dos problemas chécate, la sensibilidad y aparte este ya ves que mi control, mi control esta jodido es que ha de ser tu control si es mi control verdad yo tengo que comprar uno nuevo no bro entonces me vas a seguir ganando y voy a seguir siendo bien malo si, me compro un nuevo control dije mi jefe que si me comprobó un nuevo control y me dijo que pues, si no que si cuestan cincuenta, cincuenta mil pesos lo rico es humillando al pobre como siempre oye yo hace mucho tiempo que no me compré una tarjeta bro, ya llevo como un mes güey, ya sabes cuantos años llevo llevo dos años sin comprarme nada no me lo creo no me lo he hecho nada ¿qué pasa? el tuyo ya, compro un chico de cosas no te hagas oye, pasame, oye ¿no es lo que pasa es que llevas copas del que agarramos? también es en la herrera no, no, no le indica tu minecraft le indica tu minecraft no estaba no lo vi bro pero, ¿por qué no te voy a venir? ¿por qué no te voy a venir? y se fue su novia, y se fue su novia ¿neta? a ver, espera, aguantala, aguantala ah, soy una avioneta mira como vuelo una persona viendo el stream ahora vamos a ver y eres tú, ¿no? de mania, soy yo, amigo no, otra vez, me han timado, viejo oh, de mania, ese viejo a ver, agregame, amigo agregame, a ver, espérate, espérate, vieja, espérate el barco el barco de negros oh, no, youtube, no me censures pero, si no, decimos nada que pasa, mi negro a ver, reinicia tu consola, Jorge reinicia tu consola, güey ya, ya, si, 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 si la barca de noé a ver, ¿si, si, 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 si no, a ver, ¿por qué Moises no pudo subir a los animales? porque no era la barca, noé ¡Aaah! ¡Ustedes vi llave! ¿Cómo me lo adiviné? La primera vez que adivinas algo en tu vida ¡Ay! ¡Qué triste! ¡No mames a la verga! ¡Es un chico de mierda! ¡Aaah! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡Josíban! ¡Te voy a matar! ¡Aaah! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Muere! ¡Aaah! ¡Con razón! ¡No empieces! ¡Pum! 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 A ver, pásamelo, pásamelo, pásamelo Vamos a hacer un speedrun A ver Sígueme chiquita ¡Pum! 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 ¡Y sus matos! ¡Eh! ¡Amigo! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡No me dejen solo! ¡No me dejen solo! ¡Casi ya se está muriendo! ¡Se supone que debe estar aquí! ¡Hey! ¡Amigo! ¿Dónde? 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 ¿Te escuché? Debes decir que el Yakuamame está aquí ¡Hala, viejo! ¡Hala, viejo! Quita en la arena, qui et en la arena Que pedo, que pedo, que pedo ¡itime! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Me huye! ¡Huye! 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 ¡Ah! ¡Casi va! ¡Oh! ¡Qué gilipollas! ¿Necesidad? Espera, te quiero ver, te quiero ver algo. A ver, a ver. ¡Ay! ¡No me la creo! El tío es el cliente que estaba en la mesa de crafteo. ¡Pues ya no está! ¡Pues ya no está! Y me lo comí todo para mí. ¡Ay! ¡Es un retróleo, eh! ¡Denle mi mapa, güey! ¡Pues ya no está! Yo sí tengo un palote. ¿Quieres verlo? ¡Eh! ¡Youtube, YouTube, YouTube! ¡Youtube, YouTube, YouTube, YouTube! ¡Youtube, YouTube, YouTube! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Tragame mi desto, güey! ¡Tragame mi mapa! ¡Mi mapa! ¡Ah! ¡Lo dropeé! ¡Lo dropeé en la mesa de crafteo! ¡No, hombre! ¡No puede! ¡No puede ser! ¡Probeé! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Anda se le hagan! ¡No puede ser! ¡Hola! ¡Pero! ¡Pero ver! ¡Pero ver! a ver pasamelo, pasamelo, pasamelo ahí se agarra a mi a ver, denmela denmela damela de esta debería ser aquí, justo aquí debería ser justo aquí ah, me pegan, me pegan es que no debe de estar ahí escúchame, no debe de estar aquí puede estar más acá, escúchame porque el mapa no está completo ¿entiendes? no se escabe en toda la orilla toda no, ojo, si va, ¿dónde te sentaste? ¿por qué? ¡lo que trae, lo que trae, lo que trae, lo que trae soy un crack, soy un crackster, soy un crackster, tío no me la creo no me la creo ¡un diamante! ¿cuánto? 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 uno, uno, nada más un diamante esperense, esperense, esperense venga, venga, venga let's water, let's water, let's water, let's water venga, venga, venga a ver, a mí, a mí, a mí no, una pala a mis nalgas venga, venga, venga mira, mero venga, mero, venga lo que dieron un diamante ajá esta cosa que es, mira a ver, párralo airs, eh, corazón del océano ajá dos pociones, dos pociones ve, 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 ve una poción de, y... eh, este, ¿cómo se dice? de respirar en el agua y regeneración oigan, ¿y si nos hacemos, este, la casa acerca de la aldea? está bien sí muy tocado esqueleto, 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 esqueleto muerto necesito buscar un pollo necesito un pollo, necesito un pollo necesito buscar un pollo ¿cómo lo quieren hacer? ¿en dónde quieren hacer la casa? ok, espérense, este, primero que todo primero que todo, este... denme comida, por favor ¿cuánto necesitas? ten, ten, ten tengan, tengan, tengan dos y dos, dos y dos vente acá en la mera orilla, ¿no? en la orilla aquí, de este lado vengan, vengan, vengan aquí aquí, aquí lo aplastamos todo, ¿no? ni tomo otra más ¡oh, yo, 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 lo, yo, 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 yo ASS ayuda ayuda, ayuda, ayuda Bryan ¡viene, Tritón, viene, tritón! ¡Tiene tridente! ¡Tiene tridente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tuve dos de vida! ¡Así van! Traiganlo para acá y le damos entre todos. Dame comida. Dame comida. Dame comida. ¡Le supeó tridente al Joto! Ok, está mal. Nice. A ver si me agarras, gilipollas. ¡Tanto polla! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a aplanar todo esto! ¡Ayúdenme a aplanar todo esto! ¡Tanto polla! ¡Toda más se baña con tenis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estuve una de vida! ¡Estuve una de vida! ¡Estoy bien cagado! ¡Estuve una de vida! ¡Ayuda! 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 ¿Pero qué quiere? ¡Tatapaya! ¡Gilipollas! ¿Por qué? ¡Ayúdenme a aplanar todo esto, Jotos? ¡Tu jefa! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Ese güey está aflarando con un pan! ¡Qué buzzi! ¡Pica, hijo! ¡Pica! ¡Pica! Pero no te la metas por el culo, por favor! ¡Pica! Soy quien soy, por eso estoy donde estoy ¡Por eso voy pa' donde voy, sin que nos puedas parar! ¡Para! 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 ¡Fácil llegar! ¡Difícil permanecer! ¡He visto a muchos intentarlo, más de una vez, se confunden, se ponen de pechita que los nubes, por eso siempre le mandan a la nombre, no saben por qué dicen el pan 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 pan! ¡Aca son papitas, man, you know what I need! Me pelan la reata, con directas e indirectas, me reta, no intenta, ninguno me opaca, yo sé que les hagas meterse pa' santa, porque este re de cabrones, de pelones y matones, de pelones y matones, tú, 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 tú soy quien soy, por eso estoy donde estoy Por eso voy pa' donde voy, sin que nos puedan parar Fácil llegar, difícil permanecer, he visto a muchos intentarlo, más de una vez, más de una vez, se nos unen Los demás hable que no sólo tenemos boca a nosotros Tu jefa le apesta la cola y le gusta, por eso quieren que le de con la nalga y su nalga le apesta la cola ¿Por qué estoy hablando como imbécil? Aquí la pregunta ¿Por qué siempre hablas como imbécil? ¿No te hables dado cuenta? Ay si cierto ¿Por qué están mirando con una pala que no es pala? Y YOLO, YOLO, YOLO ¿Te gusta YOLO? ¡Ay no! Es fan de YOLO, ¡trabajo! ¡La verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ya wey! Dite está haciendo nada y está pegando a la gente Yo con el tridente Me está pegando con un pinche tridente cabrón, qué pedo Tuve una bebida lo peor Los pinches papas no curan nada El único gillipollas que come papas sin... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo! El metalcito Me sacó también a mí ¿Nos sacó el servidor? A todos wey A todos wey Prende, prende He visto mucho He visto mucho sin intentarlo Más de una veeeees No me... No me... No me... No manches ni como que lo saco Una vez mis amores Térenme tanto Soy retrol, por eso yo soy retrol, yo, 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 yo soy retrol, me gusta tu jefa, yo soy retrol, yo, 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 yo soy retrol, me voy a convertir en una morra básica. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Mido? ¿Cuánto crees que mido? ¿1,70? Sí. ¿Cuánto crees que peso? ¿1,70? ¿1,70? ¿1,70? ¿1,70? ¿1,70? ¿1,70? ¿1,70? ¿1,70? ¿Cuánto crees? ¿Qué peso? ¿1,70? Ah, pues 50, no sé, güey. No, 50 es muy bajo, ¿no? Uh-huh. ¿Y, pues, unos 80? Sí, como 82 kilos. ¿Qué peso conmigo? Porque siempre adivino. Yo pido... ¿Cuántos mueves? ¿Cuántos mueves? ¡A la madre! ¿Qué peso? No mames, ¿estás gordito? No... Ando igual, güey, no mames. Ya te preso a 74. Y te ves a la verga. Ah, chocalo. A huevos, y ya. De lejos. Delejos de esa analista, ya. Porque si no, el coronavirus. Mientras haya... Tivo y piedra. Que chica, su madre, el coronavirus. ¿Y engordorita? El hotel Pepechalo está engordo. Pero haz de cuenta... Es que yo estoy... Es que, güey. A ver, a ver, espérate. Cuando, cuando se sientan en la silla. Se les salen un poquito las lonjas. Así como... Ándale, como el Akin, güey. Pero guapo. Como el Akin, ándale. Pero más guapo. Y menos gordo. O sea, puedes ver... Mucho menos gordo que el Akin. Que tú, este... O busquenme... A ver, busquen... Busquen Facebook a... Así, búscala a... Dame en el pelotudo. No, busca Valeria Sotelo. No, en Instagram. Busca Valeria Sotelo. Así, búscala. Valeria Sotelo. Valeria Sotelo. A ver... Valeria Sotelo. Búscala. Búscala, sí. En Instagram. En la secundaria flag. Churro. A ver... Se la... A ver... Ya cambio su guenta. A ver, se los pongo. Este, se llama... Barra baja Sotelo. Sotelo. Después de... Al escribir Sotelo. Ponen una O minúscula. Y guión bajo. Por eso yo aprendí. A miras y minar. A ser dieciscientí. Por eso yo aprendí. Por eso te perdí. Tienes siete mil seguidores. Tienes siete mil seguidores. Tienes siete mil seguidores. Acre. Sotelo. No es cierto. No. Es así. Es guión bajo Sotelo. ¿Ya? A guión bajo Sotelo. Ajá, guión bajo Sotelo. ¿O? Es una foto que está en tres morras. Es ella misma pero en tres... en vez como tres veces, o busca a Frida Sofía, Frida Sofía, Frida Kahlo, este, a ver, se los escribo, porque, no mames, sus nombres están bien puto raros a la verdad, es que no me vas a encontrar, no sé por qué no me vas a encontrar, pero ahorita le pasó este pendejo al Daniel, le da punto, Sofía, a ver, envíame el tuyo, o si no buscas, Tiene una vez para buscarte, a ver, pero dictamelo para que no me pierdo, José, mayúscula, José, ajá, espacio, mayúscula también, ok, ajá, con mayúsculas, Ah, sorrible troll, José Iban, Carrasco de Anda, Es un guapujo, sí, man Carrasco de anda, ¿verdad? Carrasco de anda Ay, qué río Eres negro 54 seguidores y 58 seguidores Perdón, perdón, perdón Ya, ya, ya Ya te envío saluditos Ah, mío A ver, tú A ver, ya, ya, ya te envío en el recueste Ya te envío en el recueste Estoy guapo o no A ver Pá, ahí pásame A la No, no, mamá, no, ya te envío Ya te envío No Eres negro A ver, saca tus conclusiones Estoy guapo o no Para ti estoy guapo A ver, paladín, paladín, paladín ¿Cómo te llamas en este? Guión bajo Guión bajo Ay, la madre ¿Cómo jodes con los guiones bajos, cabrón? Guión bajo Damián Todo en minúsculas Todo en minúsculas, ¿eh? Damián Guión bajo, Damián Guión bajo Guión bajo Cast Cast, así Cast C-A-S Guión bajo Guión bajo, cast Guión bajo También Guión bajo, cast Guión bajo ¿Por qué no te encuentro? Guión bajo No Guión bajo Guión bajo No entiendo Dañí, busquema Ya te lo pedí Ya te lo envío, güey Y también te envío Un mensaje Hola puto Mi nombre es Daniel Gandarillo Daniel Gandarillo No, una Nada más Daniel Ah, Daniel Chica, te dejame chico como el mío Amar Daniel Gandarillo Gandarillo G-A-N Gandarillo Con A Con A Sí, Daniel Daniel con D mayúscula Gandarillo con G mayúscula Estaron unos edificios detrás de mí No, qué pedo, qué pedo, qué pedo No, no, no Gandarillo, sí Gandarillo Y estoy yo chiquillo ahí, todo diminuto con unos edificios ahí Atrás de mí Es que como vivimos en distinta región, no me sale No, sí te debe de salir Ah, cabrón, ¿dónde? Me aparece Ah, pues sí, me llamo de voz voy en este ¿En dónde? En este ¿En insta? Ah, ah, ¿dónde me están buscando? ¿En insta o en...? Yo creí que en facebook Yo creí que en facebook Que pedo Oh, amigo Yo te agregué en facebook Yo te agregué en facebook Daniel Gandarillo Ya te agregué Ya te agregué En... En... ¿Ya? Ya A ver Yo quiero ver A ver, para ti Para ti, hijo Para ti, Carrasco Ese guato Me dijiste cast guión bajo O sea, enseguida de cast guión bajo No No era enseguida de cast guión bajo Ay, es que puta madre Dime bien tu nombre Damián Tú eres guapo Bebe Ya, pues, ya me invito A ti, Carrasco Para ti, estoy guapo Si o no Así de huevo De huevo La foto que tengo en mi insta Juega el Para ti, estoy guapo Gael 2, 3, 2, 3 Necesitamos Sí, sí Yo creo que sí Sí, está facho Está facho Está suena Mamalona Suena No, 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 me dio ¿Qué gente es bien? No, porque me amó Me amó Tu puta madre Eres un niño de la silla de ruedas Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda Él Espérate, esa foto ¿Dónde te la tomaron, güey? ¿Cuál? La foto Sí, la de Instagram, güey La que tengo en mi perfil No, güey No, pero ahorita Esta, esta, esta La que tengo ahorita en mi Instagram Sí, la foto Sí, la foto tuya Que tengo en mi Instagram ¿Te presenten morras? ¿Te presenten morras? De todas maneras De todas maneras No pueden ver la foto Nada más mis amigos Lo pueden ver Y esa la tengo La de mi Instagram, güey La de la galería De mis fotos de Instagram ¡Se cañón! ¡Oh, la verga! Si no, es... ¿Cuántos años te ves cuando te tomaron esa foto? ¿Cuántos años creen que tengo basándose en las fotos? ¿Cuántos años creen que tengo basándose en las fotos? ¿Sabes cuántos tengo, güey? Sí, güey Quince Perdón por ponerla, güey Es que un día me enojé con ti ¿Te acuerdas cuando dijiste eso de mi abuelo? Pues me emputé y puse eso Te vas a ver como de unos que... Sí, porque tú te acuerdas de que no te gustaba que pusieran esa foto Porque te dijiste que tal La puse y ya ¿De qué? ¿2013? No Hay como de pinches Más De 40 a la verga De 16, 17 Es que sí, güey, no mames Tienes un pinche traje, ¿qué pedo contigo? ¿Quién se pone traje en todo el 2020? ¿21? ¿Tu mamá? ¿Tú mamá? ¿Tú mamá? De respeto al flow, papi ¿Eres del norte? ¿Ya te cojiste a tu prima? ¿Ya te cojiste a tu prima? ¿Y si va a traer un sombrero pitero? ¡Demonios! Mi compa trae un sombrero pitero Yo pensé que normalmente me cojo a mi prima y yo... Yo normalmente veo a mi prima todos los viernes en la noche, dice... Se prima, dice... Prima, ya debemos... Ya debemos dejar de jugar a la mamá y al papá Y ya debemos dejar de jugar a la mamá y al papá Y ya debemos dejar de jugar a la mamá y al papá No, es... Tom Tom ¿Estamos listos gente? No, la neta no ¿Te gusta Vicente? No, es que no entendiste la doble Ah, Josivan Josivan bajo a Rainbow Six Yo cuando le gano a Josivan Yo cuando le gano a Josivan en Rainbow Automáticamente Josivan Va a decir el carajo Cuando va al Vicente Ah, me vengo Muy bien, muy buen en fútbol Muy bien, muy buen en fútbol No se le dice americano Se le dice fútbol no soccer Fútbol para gays Fútbol para gays Fútbol americano Fútbol para americanos Fútbol para güero Fútbol para gringos Vente, 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 vente Aladín Vente, vente, vente Que soy un hombre Que soy un hombre Que soy un hombre Necesita alguien que me ande droneando Me quiere matar a alguien Droneame, droneame mi amor Droneame, droneame Droneame ¿Por qué me quiere matar? Déjame en paz Ya, dronea ¿Me quiere matar güey? Que ahorita sube y se intenta matar Y él lo muerto Eh, eh, qué pedo Oh, ¿qué es este? ¿Trabó? Ok, aguántala Espérate, baja, 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 baja Está Galen a punto Está Galen en punto Galen, Galen Está aquí Galen, Galen, Galen Ven, ven Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Güey, ay, simón Me están haciendo pendejadas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo no me llama esto? No, Gael, Gael José Iván A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, Paco No, 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 ahí Ándale Buenísima Viste, ¿cuántas balas le metí al maestro? Viste, ¿cuántas balas le metí al maestro? Viste, ¿cuántas balas le metí al maestro? Ok, ¿cómo no lo maté? Me confié, me confié Nada más vive Sí, güey, pero el caso aquí es la pregunta Ok, mi pregunta aquí ¿Por qué, chicas, me reviviste? ¿Por qué? ¿La necesidad? Chile, por favor, men Cuando me puse a disparar Es que traía a Sofía, güey Traía a Sofía, güey No, o sea, yo, o sea Yo estaba Es que, güey, te traía a Sofía No me hubieras revivido, ¿entiendes? Mejor me hubieras dejado ahí tumbado Yo me hubiera revivido solo Qué pendejo estás, güey Bueno, yo lo arregué más, bro Le metí, espérate Le metí mil balasos al maestro Mil Mil balasos Tengo que me llevar Oigan, ¿pueden matar a Vizcala, porfa? No Espérate, jame un poco Muy sencilla Ah, con razón No, 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 no Oigan, ¿pueden matar al... ¿Cómo, chinchurra? Me mató Bro, que el Kala quiere matarte ¿Por qué? ¿Es que crees que es Gael, no? Ah, sí Gael, me mató Ay, pendejo Neta, que... Ay, está muy pendejo El... El... Ay Está a la izquierda A la izquierda, a la izquierda El... Pesionado, se trepo ¿Cómo caga el... Ay, capitao Cala Cala, por favor No, cala Es que soy un troll Bro, tienes oportunidad No me la creo Ah, es que es troll, ¿verdad? Ah, es que es troll Se fue muy lejos Es que re Ay, no me la creo Dura 8 segundos la vez ¿Qué pedo? No, pues eh, chido No, pues chingón El chistosito de las partidas, neta No, póngale a todos, no nada, un clown, póngale a un clown Póngale a un clown ¿Cómo se les quiere ver esa mamada? No, 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 o sea, el emoji del clown ¿Sabes cuál no? Ya se lo puso Sí, Dios mío Pero qué payaso el tipo, neta Mátenlo Payasito Mátenlo, mátenlo No, no lo va a matar, no lo va a matar No, mátenlo, porque si queda él va a hacer lo mismo, güey Mátenlo Toma Mejor que se lo maten, sí, cierto Si quedamos dos contra uno Dos contra tres, pues lo va a matar la verga Chistosito, chistosito Ay, no Ah, huevo, lo van a tener que matar esta ruta Ah, sí, lo vamos a tener que matar Váyanse cada uno a lugares distintos Ay, encima no le carga Ah, tiene Ya sé, pero qué pedo Este tipo tiene el ping como el mío Bueno, no, olvídalo, estoy peor Ah, sí, por eso intentaste arrancar tu router, ¿verdad? Ay, no, no sé qué ¿Están abajo, no? Supongo que sí Déjame Ah, no, no, no ¿Penjao? Penjao, sí, me penjao Mira, mira, mira No, 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 no Vengan, vengan, vengan Váyanse, váyanse, déjame No, no, no Ahí me hagas Váyanse, ábre, ábre ay el montaña ay el montaña el montaña no lo quiere soltar el montaña no lo quiere soltar Sí, yo sé. Cuídenme este drone por más. ¿Bueno? Nice. Ahora. Mames. Ok, ya lo he visto. ¿Me puede enseñar al maestro, por favor? Está aquí, está ahí, está ahí, está ahí. En esta zona de aquí. Maestro, maestro, maestro. Me meto, me meto, espérate. Aguántalo, aguántalo, me meto el planto. Va, 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 está el planto. No, 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 no. Blanta, planta, 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 planta. Vamos. Vete, 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 vete. Vete, 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 simplemente vete. Ay, si lo vi Déjalo, déjalo, déjalo No piques Está todo a la vía Ay, si moro Es bueno, es bueno el tipo Ay, ese equipo del fin Ok, bro No es Smurf No entiendo como ese tipo está jugando así Es un espíritu En los impiniendo Gra Swan Para que guachincho No conmendechea Pero loco, mexicano Cogeo es de verdad Ay, ayuda bro Me va a matar Me parece aquí Tem1 Maka Shimma Vamos Cor Initiative Los más queridos abrimos en la calle que... ...también... 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 ...comisados que les salen... ...sobre todo... ...no, flow, ándale... ...conocidos procesos... ...entros de la sustancia... ...no hay que cagar... ...un centímetros... ...con las 10.90 y... ...de la bomba... ¡Ay! ¿Por qué no te pones a un personaje? ¿Qué cosa si van? ¿Tú le has puesto a cualquiera, bro? Yo no pregunto... ...no, no pongas bollo así... ...cuando vayamos a hacer una estrategia o algo... ...pues ponte el personaje que te llamas... ...pero ahorita no estamos... ...ah, bro, GG... ...ah, GG valió caca... ...loque no me ha gustado... ...viene por mí... ...viene por mí... ...voy... ...eres, cometa... ...para la internet... ...ah, no me la creo... ...no, no, no... ...ahí está, ahí está, ahí está... ...ah, bla, bla... ...ah, bla, bla... ¡Más fácilmente! ¡Sus. Sus, siel. L' orix.... ...destruye... ...siel l' orix destruye ese... ...unaa... ...una... ...una de estas se meter en todo... ...no importa que deten todos... ...a la de estas. Métanse, métanse, métanse Métanse, métanse Ahí está No se hubieran metido en el fuego, bro Tiré a alguien No, güey, es que ese pendejo me dejó muy tocado, güey Qué asco el mendigo, por eso les dije que se metieran al fuego, le iba a kikiar y lo iba a banear Ah, se hubieran metido No manches, se se mamaron Nada, lo siento Lo vi bien, chile, güey Es que tenemos que hacer a fuego y a todos Si, bro, pero es que No, les dije que se metieran al fuego para que lo banearan Cómo están, güeyes Ya no te escuché, perdón Puta madre Ya animo Si yo viento un C4 si hace algo Nada mas metanse el puto C4 No importa que la perdamos bro neta No quiero puto imbecil el tipo No tenga nada En algo en el que el se pueda meter Para quitarse la vida Ok No 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 pero si se mete Si el se pone en gollo Y si se mete en el juego nos va a matar a nosotros Y nos va a banear Tiene el agua No te gastes tu granada Mejor abre allá ¿Ya estás jugando bien? No bro Está destruyendo nuestros CDs Está destruyendo nuestros Nuestros de estos eh Ya está jugando bien Está jugando bien No no está jugando bien Está destruyendo nuestros cosas Mira va a destruir el de gail Déjalo 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 No mames ¿Por qué reforzaron de este lado? ¿Por qué reforzaron de este lado? Ok ¿Quién es para ti? ¿Quién es para ti? ¿Es la de la? La de la La de la Aunque este lado no están arriba Están arriba Eh gael 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 Ey ey A tu espalda ¿Cómo se van? Ah se maman Güey cuando esté disparando Güey cuando esté disparando Muerto el El montaña No ya no la dropeen No la dropeen Ya no la dropeen ¿Qué? 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 Ya lo maté Ya lo maté Si güey Ay Ay Yo también la dropeo Qué mamada Uy no piques Por más lo que quieras No piques El tipo está haciendo mucho ruido Se te va a meter Se te va a meter Escúchenme 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 bien Se les ocurra dropearla Porque se queda él solo Y se mata Y perdemos la ronda ¿Ok? No dropeen Quédense campeando Hagan lo que sea Pero no dropeen La bendita partida ¿Ok? No dropeen la partida Por favor Se lo estoy pidiendo bien bro Ok Cuando estén un vato disparando Y esté piqueando No piquen Ni si se les ocurra Es más ni lo piensen Pero no piquen No piquen Déjenlo al tipo que dispare Se va a traer mira Vale virga Ay no Esto es malo Cuando le intente disparar Que intente disparar La mira Nos metemos ahorita Nos vamos a poner en la mira Ok Nos vamos a poner exactamente la mira Ay con escopeta Pero repórtenlo Repórtenlo en el No nos va a reportar No pues ni modo bro Pues así toda la gente De remos bien tóxicos Ni modo Que no pongan la mira Que no pongan la mira Que no pongan la mira En lugares importantes Refuercen Si va a ser ese Si va a ser ese truco Déjalo Si va a ser ese truco Déjalo Va a destruir el castle Va a destruir el castle Va a destruir el castle Eh quítalo 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 Gale quita el castle Gale quita el castle Ya Ay es que tú eres heal Le iba a quitar Y se le iba a dar el castle Ay es que tú eres tonto Ahí está ya Nox Paladix Paladix Quitando las cosas Con que no ponga una mira Con que no ponga una mira Crucéense Crucéense para Le estoy disparando Crucéense cuando Estoy disparando Crucéense cuando Estoy disparando Ataco ya Estoy fracaso Estoy fracaso Estoy fracaso Está ahí atrás Néstor Esto que está muy Te doy muy mala idea Buena? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tienes seta? Tengo el balcón Balcón, balcón, balcón Ventana, no, está cerca Balcón Balcón, balcón Bárbara en cada vuelta Está en el patio este Mientras defendemos aquí está bien No te vayas a meter a mi fuego Porque me manejas Hay varios en el patio de aquí ¿Hola? Hay otro Muerto Muerto, sledge No, por eso con José Yo no piqué Yo no piqué Nice Ah, GG Ok, está ahí, está ahí Nice Buenísima, güey No, me cansé este tipo, neta No mames, neta Me surré, cabrón Me surré bien, cabrón, güey Hijo de su puta madre, neta Bueno, lo hicimos bien, compañeros ¿Otra o qué? Date, date, date Ah, plata, tres Ah, con razón Gente, gente, adivinen que soy Última ya Última ya Última, Última, así la aguantas Yo le puse Get carry Todos con tu hermana Bien locos Ah, y él sube Sube, 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 sube Llega el verano Yo me paso la mano Llega el verano Y la mano en el ano ¿Te gusta el cartel Santa Fe? Santa Fe Clan, este Hola, ahí Ta, 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 potente Ah, amigo, me encajé La silla en el Toto Ayuda La silla en la cárcel La silla en el Va a ver el No creo que vayan a ser platinos o oros porque estamos en plata, literal Todos con tu hermana, bien locos Y si tengo hermana, ¿qué es lo peor chulo de tu madre? No, yo también, amigo Ok, borde expanto Ahora vas a escuchar a esos perros ladrar No vas a mirar, mis locos en la cuadra Salimos levantando esto mal que ahora vas a escuchar a esos perros ladrar Todos en la pared, en pinches piratas, en picos somos la mera corneta Puros malandros marcados con tinta, en los del barrio, en los delos representas Mira papá, puro pelotra juguilla, puro cabrón que mi roden es encendida Mira este perro ladro en el que se fue a la guía, chingó a toda su madre Como es que la pusieron cuidados en el mural Es que esos cosetos pues no vienen a peinar normal Yo creo que es que no podía, 24, 7.1 137 A ver, vamos a ver qué pedo con este tipo Ok, a ver, el tipo acaba de jugar apenas la temporada anterior 79, hay un smurf, el Lazy X Camper Lazy X Camper, perfecto Este, el tipo, el Vortex está safe, es uno malo, es malo, creo que es malo Probablemente sea malo, escúchame KD, este, 0.8 y 0.8 Ok Es malo, es malo Y ahorita es plata 3 A ver, el smurf Los demás, los demás, busca los smurf No me frego bien, me frego Maripo y Lili, no, Rosapo y Lili Ale, ponte pa' mí, que te quiero, parte ¿Cuál era el que le hice? Madre mía O sea, en verdad el KD de las personas Se dice que puede ser hackear o, o sea, cuenta como hack o algo ¿No, verdad? ¿De qué? En la rank ¿Pero? En el KD de las personas, cuenta como un hack o algo así ¿No, verdad? No es, no es Ileca Porque, creo que estaba haciendo algo más De hecho, es algo muy normal Sí, ya sé, pero pues no te pueden, o sea, esto es en mi directo, ¿sabes? Mi directo sabe ahorita que estoy buscando gente Aunque no me esté viendo ni madre de gente Pues la gente que apenas está venido Sabe que estoy, ¿sabes? Buscando el KD de las personas No, pero no es KD La Trif la traen tacos Todos en la cuadra, bien locos O sea, me está buscando el KD de ese tipo De Lazy Es Smurf, el Lazy No, no es Smurf, mentirosa El Evert El Evert, el Evert, este... Uy 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 Esto puede salir malo Vayan aquí La esta, la electrocarra No, no es que no llegue 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 No, 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 no llegue Abremos por atras, abremos por atras Hey, tengo Valkiria Bueno, a ver si, yo nada bien Hey, ahi esta Valkiria en el pasillo No manches Valkiria, hay en el... El azul es el azul es Valkiria Valkiria En la otra bomba, planten, planten Ay, vale, mierda En la otra bomba, a la... hasta al... En cuartito, en cuartito, en cuartito Ve por el otro lado, tacos, ve por el otro lado Cierro Ya se salio, ya se salio de cuartito, creo Ya se salio, ya se salio de cuartito, creo Ya se salio, ya se salio de cuartito, creo Necesitamos sedax Algo Ah, son malos, el caíde, el caíde es el único que hay medio, dio pelea, no, la valquíria, la valquíria, la valquíria dio, la valquíria, no, es que la valquíria le, es que la valquíria tuvo mucha suerte, güey, porque yo entré, pero yo entré apuntando hacia la puerta, y esta vieja ya me estaba llegando por la derecha, entonces tuvo suerte. Alguien póngase Termex, alguien póngase Termex, alguien póngase Termex, verga, no valió, verga, no me traje la arma, si me miran por la calle, no, puedes campearla, mi al lado, bueno, puedes campearla. No manches, no empieces, aquí, aquí no hay silenciador. Ah, con razón. Ah, con razón. No, nunca le pongas silenciador a tus armas, güey. No, 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 no. Sí se escucha, se escucha en friega el ojo, sí es cierto, y también se escucha en friega el disparo, porque aunque sea silenciador, sí se escucha, entonces el silenciador no te da nada. Yo también pensaba que el silenciador te hacía algo en mi cara. Oye, caí, lo ponen arriba, güey. Esto no es warzone, esto no es warzone. Oye, caí, lo ponen arriba, no lo ponen abajo, lo ponen arriba. No, sigue, todavía. Así, por qué es lo que pasa. Alguien que me acompañe para arriba. Tiene mucho eco, Gael, bájale un poquito a su tele. Tiene mucho eco, Gael, bájale un poquito a su tele. Ah, ese ruiz se reventó, ¿está listo? Bueno. Perfecto. Cuerme, controla. No, para la in, para la in, bájale. Muy bien, este muerto. Derecha. ¿Se mataron a Ela? Nada, de aquí no salgo. Lo siento, Dani, no lo vi. No mames. Esta partida no está haciendo nada, lo siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy tranquilo. Vale. Llegale, llegale, llegale. Ok, que pego Va apuntando, desde ahí Va atrás Vamos Ey, hay que dropearla, hay que dropearla Pala, impala, impala, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? No sé Yo estoy ruco, el río en las piernas afecta Estoy ruco, ese vato Es que por eso este mapa no me gusta Va, pues, tú puedes, no importa el mapa, importa cómo juegues Eso me lo dijo un gran amigo, o sea, nadie Ay, hijo de tu puta madre, ¿cómo estoy, piche perro asqueroso de mierda? Que tú no eres amigo mío, tú eres un extranjero No, tú sí eres extranjero, puto Ah, yo sí No, 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 no C настоящ Barack Obama, ¿qué helped das? Coho, 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 coho Unוס,こ, coho, 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 coho okay guys got some people right here oh it's wrong oh my fucking god they're so stupid ass bitches no bro i will never end this shit listen to this ¡Kill sostró! ¿Qué? ¿Quién es una kill? ¡Sostró! Desetrofeo, desetrofeo, desetrofeo ¡Eeeh! ¡Sedax! 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 ¡Ay, puto vordi! ¿Me pueden cubrir este drone por más? ¡Para ganar! ¡Jigger está abajo, eh! ¡No te vayas! ¡Quiz! 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 ¡Esa cabezas! ¿Cómo? 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 ¿Esa cabeza? ¿Esa cabeza? ¿Esa cabeza? No, güey, esa mamada que... Ok, bro, qué pedo con la cabeza, espérate Sí, sí, entiendo, entiendo, qué pedo Bro Yo también vi que le hice cabeza Estos son buenos, eh, estos... Estos quieren reventarnos Es que no son buenos, güey, aguantan mucho Y ellos se mueven de punto Bro, el Jigger esperándome abajo ¿Qué es eso? Pónganse, mira Si se fue luego, luego un cuantito me mató El smoke que se ponga, mira Mira, mira, mira Bueno, yo me la pongo Es que no, no sé Fuck, yo quería Jigger, pero No, pero, ahora tenemos que hablar Y aparte el dog no está haciendo animais ¿Qué pedo con nuestro equipo? Ay no, carréame, carréame Ya tengo una hora de stream, pep J Halloween de video Mámonas, triliona Mámonas, triliona No y sinc o logres Mámonas, triliona Inv Вы aquí Teatro, Filipino Unicto El doctor Nun getan Alcinta Sip皇 March 24 Te ofrecen todo lo de la otra bomba Bro, voy a hacer una estupidez Ok, nox, nox tiene mucho esto Nox Nox Vende Se te escucha todo el juego Vende? Vende Se te escucha todo el juego Bro, ay, puta Se te escucha todo el juego, cabrón Todo, asi todo Cuando destruyes, cuando todo Ok, pa allá Nox, nox Esta ahí, bro Es el bug Es malisimo, eh Te va a agarrar todos los balazos ¡Destruida! ¡Destruila! ¡No, pero con la pistolita no! ¿Qué haces esto? ¡Puta madre! ¡Hos y van! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya me van a tocar! ¡Mande! ¡Hijo, tienes un pichita! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! A tu casa Está aquí el guy Defiéndalo, que lo defiéndan Defiéndalo Porca no le lleguen, creo que está bien Cuando, vamos con Trinidad, si o no Let's go Ah, no quería disparar tanto Gwen, te cagas con tus propias ganas Pero te terminan maniando Nox, por favor, ayúdame Wey, al que no me gusta este mapa Cuando no me gustan los mapas no soy bueno, neta No, por favor Por favor, no quiero perderla No la vamos a perder Tranqui, 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 no la vamos a perder Ponte tu main, ponte tu main Algo que, algo que te haga bien Por favor, no quiero perder Vas a tener que aguantarme con todo el volumen, eh Ok, te voy a mutear Es que una, es que solo una persona A ver, Gael A ver, Nox habla ¿Habla Nox? Ok, te escucho Te escucho, te escucho ¿Habla? ¿Habla, habla? Sí, o sea, te escucho bajo Pero otra siguiente es medio escucho Hola, 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 hola Ok, perfecto Hey, vengan, vengan ¿Quién se va a quedar aquí cubriendo las escaleras? ¿Quién se va a quedar cubriendo las escaleras? Que se pongan aquí, mira, ven ¿No? ¿Alguien se va a dar la rotación? Que esta es la barra Que ahora se va a tener la... ¿Quién se va a dar la rotación? ¿Quién se va a dar la rotación? Ahí está, ¿Puedo? No, se lo tumbaron, se lo tumbaron ¿Alguien lo puede rematar? ¿Alguien lo puede rematar? No, no hay que arriesgarnos Le voy a entrar por aquí Se quedan por atrás Por atrás, por atrás, tortilla por atrás ¿Vos por atrás? ¿Montaña en escaleras azules? No, no hay que arriesgarnos No mames, ay, vale a pena Cuidete a entrar Cosíban ¿Montaña en escaleras? ¿Montaña en escaleras? Ay, bro, cosíban por favor ¡Juéguenla! Cuidete ¿Dónde están? Digan, hablen Uy, estoy viviendo ¿Pero por qué tú estás cambiando nada más mundo? A tu oreja, a tu oreja, cosíban ¡Mande! ¡Dos mío! ¡Mande! ¡No, Leo! ¡Y tu oreja! ¡No mas 來! En精ogres ¡Es una bellausions! 1.2 V Sonido V Sonido V Sonido V Gracias. Gracias. Gracias.